¿Qué pasa amigo del monte? Fijaros que en este vídeo os voy a traer la navaja de la Asociación Andaluza de Buscas y Supervivencia. Es una navaja que salió una tirada hace tiempo y ya no va a haber más. ¿No va a haber más navajas de esas? Bueno, eso creo yo. Igual si se la pedís a AJV os las hace sin ningún problema también. Es una navaja que se forjó la idea de hacerla dentro de una asociación. Yo que soy socio fundador de la Asociación de Buscas y Supervivencia, pues cuando ya la abrimos al público y entraron un montón de compañeros allí, pues uno de ellos, Kimi, propuso que le encargaríamos a AJV una navaja que nos la marcaría con el logo de la asociación y luego un número que ahora veréis, también luego os lo enseñaré en detalle y con una serie de numeración, pues empezando el 1 por el presidente, el 2 el secretario, el 3 el administrador de cuentas y así sucesivamente por orden de ingreso o de acceso a la asociación. Se eligió el modelo campera de AJV y se eligió con cachas de la bandera patria. ¿Veis? Se eligió estas cachas con la bandera nacional, puso el logo de la asociación, ahora lo vamos a ver más en detalle y ya está. Esta fue una asociación que surgió entre 3 amigos, yo y 2 amigos más, que somos los que principalmente nos vemos en el monte y nos vamos al monte por ahí, ¿no? Entonces entre los 3, pues la fundamos, la asociación. Ya también tengo que decir que ya es una cosa que ha quedado, digamos, parada, se puede decir así o se puede decir que se ha extinguido, ¿no? Ya, por una serie de motivos que puede ser un vídeo muy interesante, no lo descarto. No descarto haceros un vídeo del sistema asociativo y si interesa hacer asociaciones para un poquito esta actividad o si no interesa. Yo tengo una serie de experiencia y porque claro, no solo fundar la asociación y ponerla al día, sino que luego también te ves que tienes un montón de trabas y tienes un montón de problemas que claro, eso cuando tú lo fundas con una ilusión y con unas ganas de hacer cosas, ¿no? De hacer cosas nuevas y de abrir caminos nuevos, pues no lo ves. Pero luego ya, pues sí lo ves. Luego ya te das de bruces contra los muros, digamos, de la administración y ves que no puedes hacer nada. Ves que no puedes hacer nada, ¿no? Y que no, no sé, el carácter y el enfoque asociativo queda un poquito desvirtuado, ¿no? Porque no... Es muy complicado. Es muy complicado. Pero bueno, eso es un vídeo que puede estar muy interesante para nuevas personas que igual se les ocurra hacer en su zona algo parecido, igual gracias a la información que yo les aporto debido a mi experiencia, pues igual les sirve para algo. Bueno, el tema es que en esa asociación, bueno, vuelvo a la navaja y aquí la tenemos. ¿Veis? El tema es que en esa asociación de Buscad y Supervivencia de Andalucía se hizo esta navaja como la navaja oficial de la asociación. Porque, pues, una navaja siempre siempre todos llevamos en el bolsillo y una navaja pues para todas las salidas campestres es pues un elemento muy adecuado, ¿no? y esta, la campera con ese nombre que lleva y el tamaño que tiene y demás pues es muy adecuado la verdad una navaja muy adecuada e insisto si estáis interesados posiblemente JIV disponga todavía del archivo del logo y os la pueda incluso imprimir con el archivo y todo, ¿eh? No lo sé no lo sé eso ya tenéis que preguntárselo consultárselo a ellos a ver si pues suena la flauta. Venga, vamos a poner la cámara para que la veáis en detalle y os sigo explicando cositas de ella aquí espero que se vea bien el tema bueno este es el parche de la asociación es un logo diseñado por mí y que luego pues lo hicimos como el logo de la asociación, ¿no? lo hice en un boceto primero y y después lo hicimos en redondo, ¿no? pero bueno el diseño era el mismo lo único que varió fue hacerlo cuadrado redondo ¿veis, no? quise simbolizar el mapa de Andalucía con unas montañas porque es el entorno donde nos movemos y que eso pues de alguna manera representa la bandera de Andalucía no sé si la podéis ver es un poquito digamos abstracta pero representa un poquito eso el verde, blanco y verde de la bandera de Andalucía y fue un diseño mío como os digo para representar eso ya que es la asociación andaluza de búsqueda y supervivencia pues por eso quise poner esta representación, ¿no? bien esto es un tema que os lo explico porque es que aquí en la navaja veis yo le he puesto esta funda os lo explico porque en la navaja viene también impreso y es interesante que sepáis un poco la historia de todo yo me compré esta funda de estas baratitas así me costó 5 euros o por ahí o menos que le viene perfecta de tamaño y bueno aquí la tenemos bueno es la campera de JIV ahora que no me ha dado muchos brillos para que la podáis ver bien la campera de JIV en acero 12C27 con unas dimensiones más que correctas y con los colores de la enseña nacional bueno veis, ¿no? veis aquí aquí está grabada con lo que es el logo de la asociación y luego un 2 ¿por qué tiene el 2? porque yo soy socio fundador de la asociación y ese 2 iba por orden el 1 era el presidente el 2 era el secretario que soy yo porque por eso fui fundador y pertenecí a la junta directiva hasta que ya el proyecto me vi todas las trabas que tenías administrativas y todas las trabas que tenías burocráticas y con la administración más que más que trabas administrativas y burocráticas eran trabas con la administración lo que a mí me hizo pues tirar la toalla y desistir de este proyecto ¿no? pero bueno estuvo muy bonito formarlo y estoy muy orgulloso de haberlo de haberlo fundado y lo volvería a hacer sobre todo porque con los amigos que lo hicimos pues siempre estamos en el monte y pues era una experiencia más ¿no? en conjunto con los amigos ¿no? pues ya veis poco más que decir de esta navaja porque como podéis ver pues es una navaja ya muy conocida por todos por lo visto se quiso ir sobre seguro nada de diseñar algo nuevo sino hizo algo sobre seguro sobre un elemento una navaja que funciona muy bien y ya veis el tamaño es perfecto ya sabéis que yo nunca hago revisiones al uso de 7 de hoja de estos milímetros de aquí nada yo os he querido enseñar la navaja y explicaros la historia de ella y también un poco pues eso los marcajes que tiene esta en concreto porque es bueno espero que os haya gustado el vídeo que la hayáis disfrutado la navaja que la hayáis podido pues ver y saber por qué pues esta navaja en concreto tiene estos marcajes ¿veis? como se ve el logo que diseñé yo en su momento y el número 2 como socio fundador que fui de la asociación y secretario también claro de la junta directiva bueno pues nada ya me despido este vídeo venga nos vemos chao ya sabéis si os ha gustado le dais like suscribíos también para no perderos ninguna novedad y nos vemos en el siguiente vídeo